¿Qué tengo que hacer para alcanzar metas en el año 2020? Primero, el año 2020 es un año para brillar, es un año para multiplicar, es un año para poder recuperar todo lo que hemos perdido. Tenemos que tener expectativas de lo que va a suceder en este año, eso es lo primero. Pero, ¿qué tengo que hacer para alcanzar metas en el año 2020? Dos pasos sencillos. Mire, generalmente en este año en todos los programas de radio, televisión, presentan a coach, a motivadores, a conferencistas y presentan una serie de puntos para alcanzar los sueños o las metas en el 2020. Yo le voy a presentar aquí dos que yo he puesto en práctica y que para mí son los más sencillos y fáciles de aplicar para que usted pueda lograr la vida de sus sueños en el año 2020. Paso número uno, paso número uno, enfócate en lo que quieres. Paso número dos, comienza ya. Pequeños principios me llevan a grandes finales. Dos pasos, enfócate en lo que quieres. Mi primer trabajo no es de acción, nos han enseñado mal. Mi primer trabajo no es de acción. Mi primer trabajo es de contemplación, es de observación. Ese es mi primer trabajo. No es de acción, sino de contemplación. Yo tengo que enfocarme en lo que tengo, en lo que quiero, en lo que me gusta y en lo que me agrada. ¿Para qué? Para que el entusiasmo venga a mi vida. Cuando usted se enfoca, cuando usted piensa, cuando usted habla, cuando usted se enfoca en lo que usted tiene, en lo que quiere, en lo que le gusta y en lo que le agrada, viene a su vida actitud. Y actitud es entusiasmo, energía y pasión para tomar acciones. Hay acciones y hay reacciones. Hay gente que en el 2020 tiene reacciones. Tenemos que tener creaciones. ¿Y cómo hago para tener creaciones? Con actitud. ¿Cómo hago para tener actitud? Yo tengo que enfocarme. Yo tengo que hablar de lo que quiero, de lo que tengo, de lo que me gusta y de lo que me agrada. Yo tengo un lema para este año y es, piensa positivamente. Habla sabiamente y luego ve y hazlo completamente porque el que sigue, lo consigue. Paso número uno, enfócate en lo que quieres. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que pensar en lo que queremos, en lo que nos gusta y en lo que nos agrada. Si yo estoy enfocado, estoy pensando en lo que no tengo, en lo que no quiero, en lo que no me gusta y no me agrada, viene para mi vida el estrés. La preocupación y la depresión y una persona estresada, preocupada y deprimida se convierte en una persona improductiva. Una persona que esté hablando de la crisis, que esté hablando de lo que no le gusta, de lo que no tiene y de lo que no le agrada, se convierte en una víctima. Y un emprendedor, su lema es, si alguien pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y si nadie pudo hacerlo, yo seré el primero en hacerlo. Eso es cuando yo estoy enfocado en lo que tengo, en lo que quiero, en lo que me gusta y en lo que me agrada. Viene para mi vida actitud, actitud de ganador o viene para mi vida entusiasmo y el entusiasmo mueve al mundo. Y la gente con entusiasmo dice, si alguien pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y si nadie pudo hacerlo, yo seré el primero en hacerlo. Pero si usted se enfoca y comienza a hablar de lo que no tiene, de lo que no hay, de lo que no le gusta y de lo que no le agrada, usted se convierte en una víctima. Y las víctimas viven en el callejón de las quejas. Entonces, tenemos que ser emprendedores para poder alcanzar nuestros sueños este año. Hace poquito estaba en Nicaragua y un empresario me decía lo siguiente. Mire el ejemplo aquí, lo traigo a la práctica. Un veré mejor que 100 de Cires. Estaba hablando con un empresario que nos llevó a llegar a unas conferencias a su empresa. Y él me decía, Rudy, estábamos desayunando. Y él me dijo, Rudy, hace un año usted estuvo acá. Y se vio el calendario. Hace un año usted estuvo acá. Y yo le dije, sí, ¿verdad? Que hace como un año más o menos. No, me dice, hace un año usted estuvo acá. Y quiero contarle algo. Hace un año, cuando usted estuvo acá, me dice, estábamos, la empresa estaba muy mal financieramente. Estaba al borde de la quiebra. Estábamos al borde de cerrar. Y yo le dije, no, yo no lo noté. Ni siquiera lo noté. Y él me dijo, sí, porque yo no hablo de eso. Yo no hablo de las cosas malas que me están sucediendo. Yo prefiero no hablar de eso. Y me dijo, Rudy, yo contraté a un asesor financiero para que le hicieran un estudio a la empresa. Y él nos reunió, le hizo el estudio de la empresa. Me reunió mi esposa y a mí. Y nos dijo que la empresa estaba en quiebra. Que estábamos en números rojos. Cuando nos dijo esto, mi esposa se puso un poco nerviosa. Y yo le dije, tranquila, tranquila. Eso no es así, pero me lo está diciendo él, que es un asesor financiero con mucha experiencia. Y yo le dije, tranquila, eso no es así. Buscamos una segunda opinión y contratamos a un pastor que se dedica a esto también, a analizar empresas financieramente. Y después de que hizo el estudio, nos reunió y le dijo a mi esposa y a mí que estábamos muy mal financieramente. Y que estábamos en números rojos y que la empresa estaba por cerrar o que estaba en quiebra. Mi esposa se puso a llorar. Y yo le dije, tranquila, eso no es así. Y ese señor me dijo, bueno, está bien eso de la fe. Está bien lo de la fe. Está bien declarar lo de la fe. Pero la realidad es esta. Usted está en números rojos y tiene que cerrar la empresa. Y yo le dije a mi esposa, tranquila, eso no es así. Y él me dijo, pero ya dos personas nos han dicho que eso es así, que estamos en quiebra. Y él me dijo, Rudy, y yo le dije a mi esposa, no me voy a poner de acuerdo. No me pongo de acuerdo con la quiebra. No me pongo de acuerdo con la ruina. No me pongo de acuerdo con las malas noticias. Yo me pongo de acuerdo con las promesas de Dios. Yo me pongo de acuerdo con el éxito. Yo me pongo de acuerdo con el gozo. Yo me pongo de acuerdo con la paz. Yo me pongo de acuerdo con la prosperidad. Cuando usted se enfoca en lo que tiene y no en lo que no tiene, viene para su vida el entusiasmo. Y el entusiasmo es inspiración, emoción, acción y una dosis de creatividad para poder convertir crisis en un paraíso de oportunidades. Él se enfocó en lo que tenía, en lo que tiene, en lo que le gusta, en lo que le agrada. Y tomó una acción porque vino para su vida el entusiasmo. Y el entusiasmo mueve al mundo. Y salió, me dice Rudy, salí a buscar unos clientes. No fue fácil, pero conseguí clientes. Y ahora, en ese momento, esta empresa está en tiempo de bonanzas. En tiempo de bonanzas. ¿Cómo hice? No me enfoqué en la mala noticia. Me enfoqué en lo que tenía y tomé una acción. David mató al gigante con una acción. Me enfoqué en lo que tenía. Entonces, ese es un año para enfocarnos en lo que tenemos. Y mi lema es piensa, sueña y declara cosas buenas. Porque a la gente que piensa, sueña y declara cosas buenas, le suceden cosas buenas. Pasos para alcanzar metas en el año 2022. Enfócate en lo que quieres. Enfócate en lo que quieres. Paso número dos, comienza ya. Pequeños principios me llevan a grandes finales. Comienza ya. No lo piense tanto, comience ahora. Lo que tengas que hacer cualquier día, hazlo en este día. Lo que tengas que hacer en cualquier momento, hazlo en este momento. El que está esperando el tiempo para poder hacer las cosas, dejó pasar el tiempo en que se podían hacer las cosas. Dos pasos para alcanzar metas en el año 2020. Número uno, enfócate en lo que quieres. Tu primer trabajo no es de acción. Tu primer trabajo no es de acción, es de contemplación. Es de atención. La ley del aumento dice que cuando yo centro mi atención en lo que tengo, crece. Cuando yo centro mi atención en lo que no tengo, crece. No centres tu atención en lo que no te gusta, en lo que no te agrada. No centres tu atención en lo que no quieres, en lo que no te gusta, en lo que no te agrada. Cuando algo no te agrade, quítale el único poder que tiene, tu atención. Cuando algo no te agrada, quítale el único poder que tiene, tu atención. enfócate en lo que tienes en lo que quieres, en lo que te gusta y en lo que te agrada, por eso la Biblia dice en esto pensar, en todo lo bueno en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo agradable porque cuando usted centra su atención en esto viene para su vida el entusiasmo y nada grande en la vida se ha logrado sin entusiasmo el entusiasmo mueve al mundo esos son dos pasos para que usted logre sus metas en el año 2020